En ocasiones la mejor forma de incumplir la ley es acatar la rajatabla, ahí están, pálida muestra, la aprobación de las cuentas públicas del estado y de los municipios, la mascarada de la interpelación parlamentaria a la que hasta el día de hoy el secretario de Hacienda Jaime Herrera no ha dado respuesta, ni la dará, cobijado por el silencio cómplice de la bancada mayoritaria y sus secuaces, la designación de las consejeras del ICHITAIP es una burla franca a la razón de ser del estado de derecho, la elección del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, entre otros casos, triste rosario de despropósitos y desvergüenza. Mayoría explicada y resumida en la frase memorable de don Guillermo Prieto Luján, ciega, sorda, muda, ataráxica e hija de la consigna, representantes populares y achichincles, muertos, perdidos en el paraje de su mediocridad insalvable, de su sumisión incondicional, absoluta, ovejuna y orejuda, a los designios del Ejecutivo. La Dirección de Vialidad en el Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibieron una denuncia por parte del ciudadano Manuel Hernández Escorza, en contra de dos agentes que usaron fuerza excesiva y causaron lesiones al denunciante. En varias ocasiones hemos recibido quejas de ciudadanos por el actuar de algunos agentes de esta corporación, de quienes dicen no se les puede voltear a ver, ni mucho menos preguntar el motivo por el cual se ordenó detener el vehículo, porque lo toman como un insulto a la autoridad y hasta la cárcel puede ir el ciudadano a parar. Bien por el ciudadano que denuncia y mal por estos agentes agresores, la autoridad aseguró que ya se está investigando, pero no se puede ser juez y parte. Ojalá y que por lo menos la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervenga, aunque también sabemos que la mayoría de las recomendaciones quedan solo en el papel. Ni fueron dos, ni fueron cuatro, ni fueron seis. Realmente no quedó en ni un peso la conclusión a la que llegaron los integrantes de la mesa interinstitucional del caso Aero Show en el tema de las indemnizaciones. Es más, los malosos que se colaron solo pudieron apreciar el acalorado debate entre los regidores de diversos colores y los números que cada quien quería para los deudos de la tragedia, pero el acuerdo ni la cifra exacta jamás salió a flote. Fue pues pura saliva y análisis leguleyos entre el arco iris de Ediles que estaban presentes y los funcionarios municipales, los cuales se quedaron en intenciones, por lo que se volverán a reunir en 15 días. Así que el ansiado supermartes terminó siendo solo martes 13 y no fue nada para nadie. El caso de nepotismo o recomendaciones de familiares en el Congreso del Estado sigue levantando polvareda, pues el hijo de Benjamín Palacios Perches fue contratado en una plaza de unos 15 mil pesos, pero para colocarlo desplazaron a una hija del licenciado Enrique Carrete, director de la Facultad de Derecho de la UASH. Pero además hasta les otorgaron espacio en el estacionamiento del Congreso para el hijo de Benjamín y a la nuera de Rodolfo Torres Medina, dejando sin esos cajones a empleados de relaciones públicas que tienen muchos años de trabajo en el poder legislativo. Y quien se encuentra atado de pies y manos para resolver estos problemas es el diputado Rodrigo de la Rosa, pues resulta que Rodolfo Torres Medina fue el coordinador de su campaña y Benjamín Palacios Perches es su suplente.